100% Cajamarquinos Y a mucho orgullo Aquí está Goynito Castrejón Melodías y canciones Que no son desde lo más profundo de su corazón Al salir de Arequipa camino a Canamarca Al pasar por las ollas solo me puse a llorar Recordando los momentos que contigo yo pasé Donde compartimos juntos locuras de nuestro amor Donde compartimos juntos locuras de nuestro amor En mi corazón preguntaba por qué me alejo de ti Y llorándolo respondí que nuestro amor terminó Recuerdo todos los días tus lindos labios besaban Ahora que no estoy contigo solo me queda llorar Ahora que no estoy contigo solo me queda llorar Por qué te fuiste cariño mío Cuando más te necesitaba Pero mi corazón Nunca olvidará el lugar Donde dejó sus mejores batidos Con cariño Con cariño para mis compadres Manuelito Música Hoy ha llegado el día para decirte adiós Ella me alejó de tu lado cusqueñita mentirosa Música Solo quedará el recuerdo del amor que hemos tenido Música 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 La culpa tengo yo mismo Para andar sufriendo por ti Por haberte amado tanto Sin haberte conocido La culpa tengo yo mismo Para andar sufriendo por ti Por haberte amado tanto Sin haberte conocido Música Bueno, Matillos coronado Aladio Novaliente Johncito Llopla Orlando Herrera Julio Cercado Mi batería chelera cervecera Música Bueno, mis amigos En Huancayo Huancabelica Ayacucho 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 Vamos Francisco Chukimambo Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Música Eso, eso Eso, eso Vamos a ir Nuestros amigos recientes Y de Ciudad de Lima Cajamarquinos de corazón Amado Amado el coronado Chiva, chiva, chiva Música 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 Música